Chicos, acabamos Dale, saca la foto Dale, va, vení No, no puse Dale, hija, de Dios Ahora viene un espectador Fotón Fotón, dos Chicas, acabamos de terminar de grabar Esta, la Cata Como ya sabían, figurita repetida Perdón, Cata, pero Como ya sabían, figurita repetida Y la estrella ¿Qué estrella vos? ¿Qué estrella vos? ¿Qué pasa hermosa? Volvemos a reencontrar ¡Qué hermosos! Ah, le trae este video Mira que se copia ella Bueno, contemos ustedes a la estrella Hacemos un video Hacemos un video donde hay cuatro figuras increíbles Que son Nueva Belia Marzol Está Macarrinali, está Catalina Y está Barbie Reale Que ahora justo está por recibir alumnos Pero yo que ustedes Lo espero porque va a salir ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Queremos a ver En dos semanas ¿Dos semanas? En dos semanas Nosotros no podemos Ya para este domingo Seguramente Nosotros no podemos esperar tanto Cuando vamos a meter presión Para que esto pueda subir un poco más Bueno, acá está nuestra sorpresa Pronto vamos a subir este video ¡Fuego! ¿Qué hicimos? ¡Fuego! Ay, me cansé Se me agoto el brazo Bueno, chau Besos